Buenos días. Wow. Hoy, día especial. Para mí, porque después de un par de semanas preparando el específico de la carretera, de la carrera de aquí, de la sureste 3 de Cartagena, estamos en semana de bajada de carga y salgo con una compañera de lujo, mi mujer. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña ruta, vamos a hacer una parte de lo que es la sección de la sureste trail. Hemos salido desde los canales, GR9, Carigüela y pa' casa. Nada, como os decía, sin palabras. Hoy el día ha salido encapotado, ha salido bastante cerrado. Yo, como siempre, buscando huecos, trabajé anoche, me he levantado y lo primero que he hecho ha sido tomarme un buen café con leche, unas tostaditas de Nutella y le he dicho aquí a la colega, cálzate a los neumáticos, que hoy tienes tu primer específico de montaña. Esta tenerla en cuenta para el año que viene, que es el próximo fichaje, para el equipo. La vamos a ir metiendo poco a poco en verea, para que se vaya haciendo el terreno, ya que ya nunca ha corrido por caminos de esta índole. Pero bueno, veo lo principal, y es lo que me llama la atención, que le gusta. Y eso, por aquí, por aquí, nena, cariño, por aquí, sí. Despacito, controlando y sin miedo. Ahí está, muy bien, muy bien, cariño. Fíjate, hoy, como os decía, el día totalmente nulado. A lo lejos, a lo lejos se dice ahí unos pequeños rayos de sol, pero bueno, la temperatura, para mi gusto, para mi gusto. Y los que corremos lo sabemos, perfecta. Porque no hace frío, llevo una térmica y una camiseta manga corta debajo. Con eso, te sobra, para disfrutar. Este sábado, tenemos preparada una y de las buenas, con el grupo. Hemos quedado a las 8 de la mañana en la Renfe, para irnos camino de la Unión, a hacer todo el recorrido de la Sureste Trail. Hostia, de la Sureste Trail, ¿cómo estoy yo todavía? Del Roller Master de la Ciudad de la Unión. Despacito, nena, cariño, muy bien, tranquila. Espero que no haya ninguna adversidad, porque bueno, pueden haber cambios de última hora, relacionados al tema de mi trabajo. Pero si no voy yo, mandaré a mi buca insignia, que es mixta en morcillos. Muy bien, cariño, muy bien. Oye, normal, que al principio te resulte un poco... ¿Bien, no? Bien, 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 bien. Me gusta lo que veo. Bien. Bien. Sensaciones, ¿eh? Cuidado ahí, la vertiente esa. Perfecto. Esto, como le decía, que ya era la primera asombrada, me decía si esto era el día de la carrera por donde pasamos. Y le dije que sí, que por aquí, concretamente, era donde pasábamos y como pasábamos. Siempre mirando al suelo. Ahí está. Muy bien. Muy bien, despacito. Perfecto. Perfecto. Y sabiendo, como ponía en el blog, dónde ponemos el neumático. Os mostraré dónde voy a mi compañero ahora, porque es donde terminaré de grabar. A mi compañero Paco. Paco Maya. Qué grande es el tío, macho. Paco, espero que estés mejor. Bueno, felicidades por tu competición, porque, como te ponía en el blog, cuando te vi llegar, tío, sabiendo lo que te había pasado, dije para mí. Qué tremendo. Qué tremendo. Muy bien. Seguimos. Vale. Me queda poca batería hoy. No me va a dar tiempo a grabar lo que quiero grabar. Cuidado, nena. Cuidado. No me va a dar tiempo porque quiero hacer una foto. Entonces, en el momento que me marque la reserva, lo pararé. Porque quiero, pues, hacer un par de fotos. Y no quiero quedarme sin batería. Controlando siempre. Alicia, la pisada. Muy bien. Me gustaría enseñar un sitio que para mí es especial. Yo le llamo mi restaurante, porque es donde, en los días más malos, en los días que pierdo el camino, como digo yo, me subo, me siento y recapacito. Y es donde siempre encuentro una solución a mi pequeño problema. Porque después, cuando lo ves bien y lo piensas, dices, por esto, por esta, me preocupaba yo. Vaya. En fin. Pues parece. Si tú eres aquí ahora mismo, lo que más me impacta y me gusta es el silencio que hay. Guau. Buenísimo. Un silencio que te hace conjuntarte con nuestra madre naturaleza y ser tremendamente feliz. Me dijo mi compañero Avilés, mi gran sensei. Y es verdad que el ser humano, de por sí, es nómada. Está acostumbrado a andar. Y prueba de ello es, desde que el mundo existe, los logros y las caminatas que se ha hecho. Y hemos llegado aquí a una época, cuidado nena, donde se le va mermando cada vez más de todas las posibilidades que te puede ofrecer. Que te puedo decir que son tremendas. Aprovechalas, eh. Aprovechalas y sientes. No quiero que te apagues. Ni quiero que digas que no hay nada que no te motive. Dices, ahí viene una de sus canciones que hay más de 100 motivos para no cortarse las venas. Pues yo incluyo el 101, que él no lo nombra, es normal. Que es disfrutar del deporte. En todas sus materias. Me da igual la disciplina. Pero que la encuentres un sentido. Cuando te levantes e inicies el día. Hoy para mí, como os dejaba en el previo en Facebook, que especial. Volver a juntarme con... Con... Con mi mujer. Y poderla... Hacer partícipe de esto que tanto me gusta. Muy bien. Sigue el camino. Perfecto. Sigue el camino. Estamos llegando ya casi. Me va a dar tiempo. Siempre la máquina... Cuidado, eh. No, no te emociones. Cuidado. Cuidado, nena. Asegura que es la primera vez que pasas por aquí. Hasta que no conozca el terreno, asegura. ¿Es la primera? ¿Eh? ¿Es la primera? Es la primera vez que tú pasas por aquí. ¿Te pasamos la vez? No, 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 no. ¿Es el de por detrás de los más? No. Venga. Esto de la carrera era especial. Impresionante. ¿Es Pascual? Oh, Dios mío. La gente aquí, el silencio. El que podía y el que se veía fuerte te pedía paso. Y tú si no ponés ningún tipo de resistencia y sabías que se aguantaba. Vermabas el potencial del compañero. Con un gran guerrero le dejabas pasar. Nuestra de ellos fue compañero de competición que durante toda la carrera estuve con ellos. Me pasaban, los pasaban. Comentábamos, hablábamos. Compañero Fruto. José Fruto. Fue especial, compañero. El estar ahí hablando. Mira, ya estamos casi llegando a lo que yo te digo. Aquí, en este punto en concreto. ¿Quieres parar un poquito, nena? ¿Vale? Mira, sube por aquí. Sube por ahí. Aquí, en este punto en concreto, me encontré a mi amigo Maya. A mi amigo Paco Maya. ¿Qué os voy a decir? Reventado. La rodilla sangrando. La tibia inflamada. Con una vistosa... Con una vistosa... Con un vistoso hematoma. Y se me quedaba mirando como diciendo... José, ¿qué hago? Y lo que yo le dije... Hermano... Sensaciones. Llega el momento que cada uno sabe lo que... Sabe lo que tiene que hacer. Hostia, lo que más me asombró fue que dijo... Yo sigo, tío. Voy a bajar la... El ritmo. Porque he de decir que iba tremendo. Lo vi bajar lo que era... Toda la vertiente aquella. De lo del Castillo Roldán. Lo vi bajar... Junto con mi gran amigo inglés. Como auténticos cabras montesas. Bajando, pero... ¡Fua! Bestial. Y me extrañó verlo aquí parado. Y luego lo entendí. Fue por eso. Porque... Se cayó. En fin. Que como os comentaba... Este es mi sitio. Fijarse. Esto le llamo yo mi restaurante. Aquí es cuando... Tomo mis... Mis pequeños piscoladis. Donde me siento. Donde está mi mujer. Y... Y recapacito. Esos días que son... Complicados, difíciles. Arriba del todo... Está lo que se conoce como... El puntal del Moco. Ese día ya lo hicimos una vez. Esa ruta junto con inglés. Ya os la grabaré. Desde lo que es la playa del Portuf. Aquí cuando yo me muera. Quiero que me traigan. Encinerado. Y me tiren. Y me tiren aquí al mar. Vaya. A mí no me meten en un nicho. Quiero seguir siendo libre. Dice Serra en una de sus canciones. Que habla del mar. Cuna de vida. Camino de sueños. Puente de cultura. ¿Quién lo diría? Miradlo como lo estáis dejando. Como una alcantarilla. Y si os dais cuenta es precioso. El mar. Fuente de vida. Qué bonito. Vamos a continuar. Porque veo que Alicia se está enfriando. En fin. Un abrazo. Y nos vamos hacia abajo. ¿Vale? Venga. Mírala. Encendía que vaya. Como un mixto. Como siempre. Esto es una cerillica. Esto es una cerillica. Esto le da al lumbre. Y arranca sola. ¿Ves? Mírala. ¿Dónde está? Ya se ha perdido. Ya se ha perdido. La cerillica. Mírala. Me cago en todo. Pero muchacha. Está da frío, ¿eh? Bueno. Como he dicho. Behind the musgo. Total training. Primo. Miguel. Sobran palabras, ¿eh? Juntos a poco juntos aquí, ¿vale? Isidro. En el corazón, como siempre. Renando juntos. Y a mi compadre Juan. Buah, sobran palabras también. Un abrazo. ¿Vale? Ya grabamos. En otro momento.